¡Wow, chaval! ¡Uh! Acabo de despertarme y tengo una cara de globo que se va a cagar la perra. Bueno, típica... ¿Sabéis cuando pasáis una noche de locos? ¡Uh! Se ha ido de fiesta. Ojalá. Me acosté tarde porque trabajé mucho, luego quería ver narcos, luego hice un directo en Instagram, stories, y luego resulta que no me dormía hasta las 4 de la mañana. O sea, no hubo manera. Pesadillas, no sé qué. Y hoy ha tocado levantarse a las 8, que tenemos día completo de rodaje para el entreno del día con Ivon Zogasti, que además me tiene que depilar. A ver... ¡Uf, chaval! ¡Qué ojeras! Y como soy tan presumida, me he puesto la gorra porque iba despeinada. Oye, antes de ir para ahí, quería comentaros que es desde Menos Cabeza Más Corazón, estamos haciendo un concurso con las fotos de Horacio. Tenéis que entrar en el Facebook de Horatius Cabilla, Horacio Cabilla, Horacio. El link aquí abajo es a Facebook. Y lo que hace es que cada día cuelga dos fotos con las mejores fotos de 2016. Y vosotros tenéis que elegir la foto que más os guste. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Muy sencillo. La foto que más likes tenga la vamos a imprimir en guapo y en grande y en high definition, resolution in the getting. La vamos a dedicar los dos y así decidís cuál es la mejor foto que ha hecho Horacio. Hay que dejar un comentario en la foto y darle like de ¡Esta es la foto que más me ha gustado! Y el sorteo y el concurso y se acaba el viernes. Aquí estamos con Pelayo al volante y peligro constante. Pelayo, tú fíjate en la carretera. Estamos yendo para Canzugasti y estoy entre emocionado y cagao porque claro, que te depile un vasco igual no es la mejor opción pero yo ya vengo... Mira, mira. Me he puesto mis mejores galas y hoy toca... Bueno, uno. Rodaje de entreno del día, trabajo serio y trabajo no tan serio a pesar de que él dice que es muy importante la depilación para el ciclista. Bueno, listo. Estoy apaleado. Estoy apaleado porque esto parece una urna de unas cenizas pero es de Beth y es rosa y ahora hay que dar una mala noticia. Claro, la gente ahí esperando ¡Dale, pilulación! No, no, una mala noticia para ellos. A mí buena porque, tío, vaya estrés, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, hemos currado mucho esta mañana. Bueno, hombre, llevamos toda la mañana grabando vídeos de entreno del día. Cada semana nos vemos y grabamos varias cosas pero hoy tocaba reunión, hablar del canal de YouTube. ¡Ep! youtube.com barra y bonzugaste. Lo estás reventando, loco. Por tu culpa. No, bici, gato. Hombre, me puste ahí la caña, tiraste la caña con el anzuelo y el hormiguero ese se volvió loco. Gato, loco, fierita. Pero estás motivado. ¿Qué haces, fierita? ¿Sí o no? ¿Cómo me ves, tío? Estoy sado pero sí tengo cadencia y todo. Antes me quedaba así para un rato. Ahora, cadencia, cadencia, cadencia pa, 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 comunicar, hablar, pa, 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 vocalizar. Pero está guay, tío. Aprendiendo de los gallos. Que no, que yo aprendo de ti. Si me apoye. Tú eres el maestro, tío. Aprendemos de ida y vuelta. No, no, yo aprendo de ti. O sea, tema youtube, comunicación, bla, bla, bla. El capo, Valentí San Juan. Tema entreno en el día y tal. Yo puedo dar una pincelada pero de esto tú eres el tipo Tema bici, yo aprendo de él. Tema de Instagram. Yo aprendo de él. Instagram.com barra y ve zugaste. Eres un capo, ¿eh? Retocando, haciendo la foto. Sí, pero es curioso, tío. Tanto trabajar Instagram que yo pensaba que era Instagramer y, a ver, tenemos seguidores, es que en YouTube, tío, ha sido como... Y tú lo veías, claro. Sí, sí. Tú metías tu canal es YouTube. Es decir, tío, tienes que abrir YouTube. No, tu canal también es Instagram. Esto no quiere decir que no tengas que hacer Instagram. Ojo, lo haces muy bien. Comunicas muy bien en fotos. Enseñas tu día a día. Das consejos. Fotos de puta madre. Pero, coño, claro, en Instagram no puedes comunicar todo lo que uno tiene. Tienes ganas, puedes, debes y la gente tiene ganas de ver de ti. Que tenían miedo al movimiento, al tal y cual y lo estamos pillando. Estoy muy contento. Dame un abrazo. Estoy muy contento. Me alegro mucho por ti. Lookerazo. Gran trabajo. Estoy muy contento con Looker, tío. Claro que sí. Con Horacio, contigo. Es que aparte haremos cosas juntos. Sí, sí, sí. Hemos estado hablando y... ¡Buah! Muy motivado. ¡Se va a liar, gordo! ¡Se va a liar! ¡Para faca! Pero hay una mala noticia, porque mis piernas estaban pedi... Querían depilación. Pero de repente, yo llego aquí, ¡Pela, te curraste esto! Me lo curré. Se lo curró. Y ahora de repente, resulta que no sabes cómo funciona. Esto lo podemos subastar, porque cuidado. O sea, esto tiene un valor, tío... Sentimental y emocional, ¿no? Vale, yo te quiero mucho y tal, y así... Así no puedo ir. No puedes ir, pero hoy no es el día, porque sí podemos estar tres horas, ¿eh? Ya, ya. Claro. Con esto, no. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Y si lo hago yo en mi casa con cuchilla? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que quedar... Mira, ahora es en invierno. Sí. En invierno esto ayuda, incluso. Ah, un poco de pelito ahora... Ahora ayuda. Durante un par de meses me dejo peludo. En invierno vamos bien, porque yo también estoy un poco peludo. A ver, a ver, enseña. ¡Oh! Tú tanto depilar, tanto depilar, y tienes casi más pelos que yo, ¿eh? Por eso. Yo creo que en invierno aguantamos, y cuando concretemos, hay que buscar una estetición guapa, o dos. Sí. Camillas una a la o de otra. Una o un estetición, da igual. Y a ver, ¿quién grita menos? Tú o yo. ¿Un quién grita menos challenge? Hostia, guapo, ¿no? Un depilation challenge. ¿Vieron o no un depilation challenge? Mira, depilation challenge. Like and al video. No, no, esteticiones del mundo. Mensajes directos a Valentí San Juan. Es que además ha pasado una cosa, tío. Es que, mira, de repente... Bueno, esto... Pela, tío. Es que vete a saber esto qué es. No te rías, no, hombre. Es que yo soy muy... Libro de instrucciones, tío. Esto tiene que traer instrucciones por huevo. Pero claro. Ahí lo tienes, coño. Sí, sí. Volk Instructens en Bordogmanstrengelen... Esto es una palabra. Bordogmanstrengelen in the Wiesglüiter. ¿Esto es polaco o alemán? ¿Qué es esto? In the ghetto in the Wiesglüiter. ¿Esto es polaco? Yo qué coño sé. La mala noticia es que hoy no se va a perpetrar la depilación. Porque es que claro, pela, tío. Mira, mira. Esto. No, tío. Yo, ahora en serio, tío. ¿Puedo decirte una cosa? ¿Qué? ¿Puedo decir una cosa? Sí, pero huele bien. No, sí, sí. ¿Qué puede decir una cosa o no? Estoy súper en contra. ¿Y si ponemos esto para el coche para ambientar? Pues también. No, ahora en serio. Estoy súper en contra de comprar un tema y que no haya instrucciones en castellano, tío. Súper en contra. Esto lo has comprado en España, ¿no? Sí. Coño, ahí en el Raval. Pero las instrucciones en castellano nos gustan, ¿no? Es que en el Raval cada vez hay más multiculturalidad y a veces no te enteras muy bien de lo que pasa. Me encanta el Raval. Yo creo que esto es una importación falsa, ¿eh? De estas. Ah, o sea, pela. Esta vez es de estrangis, ¿eh? ¿No has comprado esto? ¿Me querías importar falsamente? Eh, pues, bueno, por ahí una tienda así un poquillo rarilla. Pela. O sea, que esto está saliendo en un vídeo. ¿Quieres decir que has ido a un mercado negro para depilarme a mí? Hombre, a ver, las instrucciones están en el andés, tío. Oye, vamos a grabar los vídeos de entreno del día que tenemos un currazo aún por acabar. ¿Eh? Aún más. Un poquito. El otro día ponía para ir al Maestro Araño, un amigo mío, porque llevaba camiseta térmica manga larga con mallot corto encima. Y dije, eso es, o sea, lo más globero que existe. Si no habéis visto el vídeo en su canal de Maestro Araño... Y me están ahora con este, que me hacía ilusión poner el madafaka, tío. Me hacía mucha ilusión poner esta ropa. Resulta que voy rollo Nureyev con culote largo y mallot corto. O sea, no hay nada más globero que esto, tío. Yo, yo soy... Tú vas pro, coño. Bueno, yo voy pro, pero mi alma es globera. Y tú al revés, tú eres... Yo soy alma pro, pero en realidad soy un globero también. Zulgasti, es un globero. No, 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 se están cruzando los caminos. Te ha rajado, tío. Yo con la depilación, tío. Como me gusta que me dejen así, gracias. Oye, dame un abrazo. Qué ganas tenía de... ¡Oh, oh, oh! Espera, para, 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 para. ¿Qué te pasa ahora? ¡Ul, l, l! No. Sí, sí, la espalda... Cuando aquí, el punto de presión este, tío. Y me has hundido porque... Es de la caída de Argentina. De la caída de Argentina. Todavía estás arrastrando esto, ¿eh? Sí, sí. Mira, esta tarde justo voy a ver al fisio para que me... Porque aquí atrás, tío, voy bien jodido. Y aquí... Yo llevo una... Hostia, en la caída... Hostia, las ustedes hay que tener las... Es que tenemos una edad también, ¿eh? Tú, un poco más que yo. Aunque no se note. Diez años más, ¿no? Dame un abrazo, pero ahora no... Yo voy por arriba, yo. Venga, que nos quedan todavía cosas por hacer. Pela, a currar, corre. A currar, que son dos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!